Esta es la ley de Ampere. Esta ecuación nos dice que una corriente eléctrica crea un campo magnético a su alrededor. Asegura que la circulación del campo magnético B a lo largo de una línea cerrada formada por infinitos elementos DL es proporcional a la suma de las intensidades I que atraviesan dicha superficie y a la permitividad del medio, mu. Pero tiene dos grandes problemas. En primer lugar, solo sirve para situaciones de muy alta simetría, como conductores muy muy largos. También dice que obedece a la corriente que atraviesa cualquier área limitada por dicha curva. Pero esto no siempre es así. Vamos a ver estos dos fallos y la solución que encontró Maxwell para esta segunda falla. Imaginemos un hilo conductor por el que circula una corriente de intensidad I que dividiremos en infinitas partes infinitamente pequeñas que llamaremos, al igual que en el vídeo anterior, DI. Entonces supongamos el punto P a una distancia R del hilo conductor. Este punto se enterará un campo magnético de B. Este campo magnético creado por IDL obedece la siguiente expresión conocida como ley de Bioti-Savart, donde el vector R es el vector posición con el hilo y el punto P. Podemos ver que esta ecuación nos recuerda a la ley de Coulomb, pues ambos decrecen con el radio al cuadrado. Sin embargo, la dirección del campo magnético de B no tiene nada que ver con la ley de Coulomb. En la ley de Bioti-Savart aparece un producto vectorial entre DI, que marca la dirección de la corriente en el hilo conductor, y R, que marca la posición del punto P donde se quiere medir el campo. El producto vectorial nos devuelve un vector perpendicular a los otros dos, por lo que el campo magnético de B quedará representado perpendicular. Podemos ver que si representamos todos los puntos que distan lo mismo que P del hilo conductor, obtenemos una circunferencia. Debido a este producto vectorial, el campo magnético de B será siempre tangente a la circunferencia. Vamos a ver ahora la ley de Ampere. Visualicemos esto mismo por al revés. Sabemos que el hilo conductor produce en todos los puntos situados a una distancia R un campo magnético B. Obtenemos una superficie circular, que es atravesada por el hilo conductor por el cual pasa una corriente de intensidad I. A un segmento infinitamente pequeño del borde del círculo lo llamaremos DL, y tiene la misma dirección que el campo magnético B. La ley de Ampere asegura que la circulación del campo magnético B a lo largo de una línea cerrada formada por infinitos elementos DL es proporcional a la suma de las intensidades I que atraviesa en dicha superficie, que es el círculo que hemos obtenido, y a la permitividad del medio mu. Al igual que en el vídeo anterior, a la suma de los infinitos elementos DL, la simbolizamos con la integral colocando el círculo, ya que es una superficie cerrada. Llegamos a la expresión mostrada al inicio del vídeo. Apliquemos la ley de Biot-Savart y la ley de Ampere a un caso práctico. Queremos calcular el campo magnético en el punto P generado por un segmento de hilo conductor largo, pero no infinito. Primero lo hacemos a partir de la ley de Ampere. La suma de los infinitos elementos DL de la circunferencia es en realidad su perímetro 2πr. Aislando el campo magnético obtenemos esta expresión. En cambio, el valor del campo magnético en P obtenido por la ley de Biot-Savart corresponde con esta expresión, que por tediosa nos enseñará la demostración. Como vemos, la ley de Ampere no coincide con el resultado obtenido por la ley de Biot-Savart. Experimentalmente, se obtiene que el resultado correcto es el que proporciona la ley de Biot-Savart, ya que tiene en cuenta la longitud del cable. Visualicemos ahora el segundo fallo de la ley de Ampere. La ley de Ampere asegura que obedece a la corriente que atraviesa cualquier área limitada por dicha curva. Lo que hizo Maxwell fue corregir la ley de Ampere para que fuera aplicable en cualquier caso. Supongamos un hilo conductor, el cual en un punto medio contiene dos placas de condensador. En el espacio situado entre las dos placas no circula corriente. Si situamos una curva cerrada que tiene una superficie atravesada por el hilo conductor y la otra situada entre las dos placas, la corriente que atraviesa la superficie 1 no es la misma que atraviesa la superficie 2, y la ley de Ampere se va al garete. Veamos qué sucede. Entre las placas del condensador no está circulando ningún electrón, pero sí se produce un campo eléctrico debido a que en una placa se acumulan cargas positivas y en la otra negativas. Tenemos entonces un campo eléctrico entre las placas que tiene la misma dirección que la corriente. Recordando el vídeo anterior, recordamos que la ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada dentro. Si derivamos con respecto al tiempo en ambos lados, vemos que la carga por unidad de tiempo es en realidad la corriente. A esta corriente, Maxwell la llamó corriente de desplazamiento. Al añadir este nuevo término a la ley de Ampere, obtenemos la ley de Ampere-Maxwell o ley de Ampere generalizada, que es una de las ecuaciones de Maxwell y soluciona el problema. Lo que describe esta ecuación es que un campo eléctrico que varía con el tiempo, la corriente de desplazamiento que acabamos de añadir, genera un campo magnético. Después de que Maxwell publicara sus ecuaciones, se demostró experimentalmente que efectivamente, un campo eléctrico que varía con el tiempo, genera un campo magnético.